Hola amigos, estamos aquí con Diego Muñoz. Hola Diego, ¿cómo estás? Aquí estamos. Y vamos a hacer una investigación en el Mont Sein, muy cercano a Montserrat, ya que Diego ha estado investigando estas montañas durante ya varios meses y ha descubierto una serie de ruinas o algo que parecen ruinas de una, no sé, una vieja civilización, ¿lo podrías decir así? Sí, yo creo que son ruinas megalíticas, de algo que había construido aquí en esta cordillera, en este macizo, hace, recordemos que son piedras volcánicas, o sea, ¿qué había aquí en esta zona para que aún queden vestigios? Como vamos a ver que es una zona alucinante. Claro, y además nosotros pensamos que se conecta todo con Montserrat, ya que por cercanía, si de verdad en Montserrat tuvo una vieja civilización, esto también podría formar parte. Vamos a dejarlo a vuestro juicio, ya sabéis que aquí no intentamos convencer a nadie, solo que nos ha parecido muy curioso y queremos mostrarlo. Hoy me gustaría mostraros los secretos de la montaña del Mont Seine, muy cercana a Montserrat. Parece ser que esta montaña esconde en una parte bloques muy extraños, piedras con formas que no podemos explicar. Algunos tienen ángulos rectos y están posicionados de forma que recuerda a una especie de templo hace miles de años. Es curioso también encontrar formas parecidas a Moais de la isla de Pascua y una serie de piedras que al final parecen indicarnos que hay un gran misterio en la montaña. ¿A qué te recuerda eso, Diego? Pues eso me recuerda a peldaños gigantes, unas escaleras. Es alucinante, es que mira, y fíjate aquí abajo hay otro recuadro. Rectángulos, siempre rectángulos. Como unos peldaños enormes. Mirad qué gigantesca esta piedra de color blanca. Mirad los ángulos. Perfectos y lisos. Como decía Diego, esto recuerda a una especie de ciudad como Efeso, Troya, que hemos visto en Turquía. ¡Wow! ¡Madre mía! Hazle zoom. Mira qué marcas tiene. Sí. Mira, mira esta. Sí, sí, mira qué marcas. Cuadradas son cuadrados. Sí, parecen cuadrados. Esto sí que parece como Sacsayhuaman o cosas así. Dos, tres, cuatro. Mira, mira, mira. Esto es un templo, Diego. Mira, esto es solo una ruina. Antes tuvo que caer todo esto de arriba. Es como si fuera un templo. Tuvo que caer por la ladera. Todos son ángulos rectos y cada vez que subimos más artificial padece. Bueno, y aquí, a tu derecha, fíjate. Vaya. Fíjate qué cuadrados. Fíjate qué estructuras. Mira. Uno, dos, tres. Interesante, cuatro. Mira, qué recto. Alucinante. Sí, sí, pero... Mira esa de aquí. Diego, ¿aquí hay un corte cuadrado? Sí, sí, sí. Madre mía. Me interesaría que vieras esa de ahí arriba. Sí, la del pico. No, 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 no. Échate para atrás, ver aquí. Más arriba. Sí, échate un poquito para atrás. Más escalones. Dios. Parece el qué. Esto parece una construcción que hay en el Teide, que le llaman el dedo de Dios. Es una piedra así, igual que esa, con un dedo apuntando al cielo. Y está en el Teide, es un lugar turístico muy importante. Y mira lo que tenemos aquí. Si eso no es una construcción megalítica, que me diga a mí alguien qué es eso. A ver. Esa piedra tiene que ser como un autobús de grande. Mira qué distancia está. Sí, 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 sí. Encima está mirando al mar. Sí, mirando al mar. Y encima tenemos Vallorgina al lado, que son construcciones más o menos megalíticas. Claro. Tenemos una zona que se sabe que hay construcciones megalíticas aquí, a menos de 5 kilómetros en línea recta. ¿Por qué no puede haber aquí también perdidas en estas laderas? Porque hemos visto piedras de todos tipos. ¿Por qué no puede haber aquí? Bueno, amigos, acabamos de subir. Tenemos, como veis, un pie en el precipicio y otro en la cima de la montaña. Pero fijaos que hay piedras. Fijaos, ¿eh? Es alucinante. Bordes muy rectos, cuadrados. Y ahora vamos a subir más para ver esa especie de moai o lo que sea. Esta roca hace parte de una manera que no es asilada. No es así. Esto es el macizo del Montshei. El de roca volcánica. Madre mía. Esta es la cima. Sí. Algún día nos vamos a matar, ¿eres consciente? No, hombre, no. Hay que hacer las cosas bien hechas y con cabeza, pero disfrutando del lugar. A ver, hay que decir que nosotros no teníamos intención de subir, sino de observar. Por eso vamos con ropa de calle, que también tiene delito, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno. Es que, bueno, es como si te ponen un trozo de pastel delante. No puedes evitar morderlo, ¿no? Claro. Vamos paseando. Pues teníamos que subir. Vamos paseando, paseando y al final pues miramos subidas. Madre qué vista. Si se subes ahí arriba es alucinante, ¿eh? Sí. Desde ahí arriba hay una vista privilegiada. Se ve el mar. Mira el mar. Sí, se ve el mar. Y el venir, el Muay, perdón, está justo aquí debajo, debajo de esta falsa loma. Estoy aquí. Esto es alucinante. Aquí van. Mira hermano, sígame. Muy rara. Es extraña, ¿eh? Estás al lado de un muro de piedra que si no estás aquí no lo ves. Madre mía. No se aprecia bien, pero es espectacular. Es espectacular donde estamos. Aquí arriba. Mira, ¿cuánto aquí va? Mira, otro corte. Pero que eso es, ya verás. Esto no es natural, Diego. Esto es natural. Eso es una rotura natural. Eso. Esto es una, esta de aquí es una rotura natural, pero aquella de allí está pulida. Está cincelada esa piedra. Se nota lo que está roto al natural y lo que está trabajado, la que está labrada. Madre mía. Más grande, pero está labrada la piedra. Es redonda. Sí. Es alucinante. Y ahora vamos a bajar a la tumba, como yo le digo, ¿ok? Vale. Y vamos a ir aquí a una piedra que hay que es que es espectacular. Y apartas este árbol, coge más. Mira qué cuadrado. Y otro arriba. Bueno, aquí las láminas. Mira qué láminas. Mira que losas de piedra. El árbol ha crecido alrededor. Madre mía. Mira qué losas de piedra, tío. ¿Esta qué? ¿Esta? ¿Esta que te digo yo? Esta cuadrada. Pero bueno, que esto no puede ser natural. No. Mira. Mira qué losas. Madre mía. Son bestiales. Pero fijaos en esta. Todo recto, pulido. La misma proporción. ¿Y esto qué? Eh, y está en lo más alto de la montaña. Fíjate, mira, mira, mira. ¿Quién está? Mira que estoy viendo desde aquí. Mira, mira. ¿Qué pasa, Diego? Fíjate. Mira qué forma, tío. Cuadrada. No, así. Mira esa. Madre mía. Que parece como un balcón roto. Sí. ¿Verdad? Mira, fíjate qué losas. Guau. Mira qué línea recta. Súbete aquí donde estoy yo, Iván. Fíjate. No puede ser. Es piedra portánica. Esto no tendría que tener forma rectangular. Miradlo. Es que es impresionante. Y este no es el Moai, ¿eh? El Moai que nosotros hemos visto antes está ahí abajo. Voy a subir aquí. Esta, esta no está clara, ¿eh? Mira, tío, mira, ponte aquí así. De este lugar. Que parece artificial, parece una muralla antigua. Sobre todo esa parte. Esta parte, uff, es que no sé cómo se puede explicar. Son construcciones completamente lisas, con unos cantos increíbles. Unos ángulos, vaya. Mira aquel. Madre mía, aquel. Sé que tienes detrás, Diego. Es tremendo. Un bloque gigante. Un bloque gigante cuadrado. Ahí lo vas. Bueno, como podéis apreciar, esto es una bestialidad de muro, que podría ser de origen artificial, por lo recto que están los ángulos, y también por lo liso, como si hubiera estado labrado, pero hace miles de años. Es impresionante. No solo esta, sino todo el alrededor. Es muy raro. Mira qué ángulo más recto. Y liso. Mira qué piedras, ¿eh? Como si las hubieran partido. Mira. Es alucinante. Es alucinante. Partidas. Puedes pasar por dentro. Mira lo que tienes de la mano. Fíjate, Diego. Sí, sí, es alucinante. Claro, es una... Desde aquí parece una mesa de piedra que se ha partido por la mitad. Sí, sí. Es alucinante. Mira por ahí. Mira esto que tienes a la derecha. Vaya. Esto es lo que llamas la ballena azul. Sí, sí, aquí, pero tienes que venir desde aquí. Tengo que ir ahí abajo, ¿vale? Ahora digo, pues veis, hemos llegado a la zona que yo le llamo la ballena azul. Ahora, está bajando y van por aquí. Te tienes que... Mira para arriba. Madre mía. ¿Ves? ¿Ves por qué la llamo así? Es piedra volcánica azul, pero es enorme, es tamaño similar a un submarino. Sí, sí. Y es completamente... Y todo enterrado. Volcánica. Enterrado, ¿eh? Sí, sí, enterrada, claro. ¿Quién sabe lo que habrá aquí? O qué parte, o qué será esto, porque mira lo que hay aquí tan curioso. Fíjate. Sí, sí. Es como si la lava hubiera caído de arriba abajo de repente, ¡bom! Y se hubiera enfriado súper rápido. Mira, mira el árbol, mira el árbol. Sí, sí, mira el árbol. Pero tú fíjate, mira el cambio de roca de la ballena azul a esta parte de delante. Son distintas. Y aquella es que es increíble, está pulida como un espejo. Alucinante. Fíjate. Mira, explícanos qué es esto. Bueno, aquí tenemos una de las piedras que nos llamó mucho la atención. Yo se la quería enseñar a Iván. Esto es una roca volcánica y lo que vemos aquí dentro es piedra. Es arcilla petrificada. Y si vemos cómo se ve aquí el color, en la parte que está más resguardada del clima, se conserva mejor el color de la arcilla original. O sea, como si hubiera un ladrillo dentro de la roca. Sí, es un muro dentro de roca volcánica. Sí. Y aquí se ve perfectamente la línea. Sí, sí, sí. Se ve perfecto. Ah, pues si la roca tiene tantísimos miles de años, ¿cuánto tiempo tiene el muro? Uf, pues más. Pues esto. Y el líquen por encima, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Esta es una de las rocas más bonitas que he visto y que se ve más claramente. Sí, es curioso. No sabemos realmente si las piedras que acabáis de ver podrían pertenecer a algún tipo de templo o algo similar hace muchísimo tiempo. Lo que sí que sabemos es que las piedras son impresionantes. Vemos ángulos rectos, mismas proporciones y además muchas están dispuestas en vertical, como si estuvieran creando algún tipo de reloj entre muchas piedras formando un círculo. Hay piedras impresionantes en ese lugar y además tenemos muy cerca Paljorgina, a 5 kilómetros en línea recta, un lugar donde hay menides de hace miles de años. Hay gente que dice que ha encontrado escritura muy cerca del Monseigne, de donde os hemos mostrado todo esto. Y también hay otras personas que aseguran que Monseigne y el Montserrat podrían estar unidos, no geográficamente, pero sí en su historia oculta, como si de verdad hubiera habido algo en el pasado que conectase todas estas montañas. Esa especie de roca parecida a un Moai es extremadamente rara. No hemos podido acceder porque es muy complicado ir ahí abajo, nos podemos caer, pero en el futuro llegaremos. Como sabéis, no intentamos convencer a nadie, simplemente es algo que nos pareció curioso y lo hemos mostrado. Y esto se debería hacer más con las cosas que solemos pensar. Tenemos miedo a lo políticamente correcto en estos días, pero nosotros con el corazón os mostramos algo que nos parece raro. Ya vosotros tomáis vuestras propias conclusiones. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.